...grado bajo cero de Ronda o Marchena. Pues bien, esos vientos del norte, además de devolvernos una sensación térmica más fría, nos está devolviendo un poco al invierno, que ya lo teníamos algo olvidado. Y es que todavía han quedado bastantes días para la llegada de la primavera. Así es el tiempo, con cielos mayormente despejados hoy por la influencia de altas presiones en prácticamente o gran parte de la península, lo que ha calmado bastante el ambiente tan inestable de días atrás. Pero todavía con azotes de un temporal que aún deja activa nubosidad en zonas del Cantárico más oriental, pero sobre todo esas nubes que siguen tapando parte del archipiélago balear. De ahí que la jornada de este jueves siga transcurriendo con un ambiente plenamente soleado aquí en Andalucía, en nuestra región, y con vientos que hoy soplan del norte, bien del nordeste, que en las próximas horas van a seguir soplando flojos o moderados en puntos del interior. Mañana tendremos el mismo panorama prácticamente o igual, y ambiente anticiclónico para la jornada del viernes, con total ausencia de nubosidad en nuestros cielos. Los vientos, por su parte, mañana van a pasar a soplar de componente norte, lo harán flojos en general ya en toda la región, aunque mucha atención porque habrá intervalos fuertes en las sierras de Cazorla y también de Segura, en Jaén. Las temperaturas hoy siguen sin hablar de cambios, de caramañados. La situación en la mar hoy jueves anda tranquila en el sector mediterráneo. Fíjense, en esa zona contamos con vientos que soplan con poca intensidad, lo hacen de dirección variable, pero en esta zona rolará a últimas horas a soplar vientos de poniente. En el estrecho contamos con esos vientos de levante que soplan moderados con predominio de la marejada, pero en las aguas atlánticas hoy el panorama es donde se complica un poco. En esa zona contamos con vientos del nordeste que aumentan de intensidad y con el paso de las horas ya durante la tarde pasarán a soplar de moderados a fuerte con fuerte marejada. Y en las restantes regiones españolas, en general, comparten el mismo ambiente de estabilidad, con cielos mayormente despejados y muy soleados. Y ya las lluvias que van remitiendo tan solo seguirán estando presentes en el punto del archipiélago balear, sobre todo al norte, en forma de chubascos que caen débiles, localmente moderados, pero en ocasiones también caen con tormentas y con granizo. Situación bastante inestable la del archipiélago balear para hoy. Algunos chubascos, aunque menos intenso, están cayendo todavía en el Cantábrico Oriental, en el Alto Ebro y en la zona de los Pirineos, donde hoy la cota de nieve se sitúa bastante baja, en torno a los 800 metros. Entre los 800 y 1200 metros anda hoy esa cota en zonas del Cantábrico y sobre los 500 y 800 metros en las Baleares. En las Canarias el día transcurre con sol y con nubes. Subirán un poco las temperaturas diurnas en toda España hoy, de hecho ya lo están haciendo, salvo en las Baleares, donde no van a cambiar, aunque realmente la sensación térmica de hoy es de frío en todo el país. Soplan hoy rachas muy fuertes, mucha atención en puntos del cuadrante nororiental, también en el archipiélago balear, de componente este con rachas fuertes también en el archipiélago canario y flojos o moderados soplan hoy los vientos en el resto de la península. En resumen y de momento vamos a seguir con esta monotonía de estabilidad en el tiempo para las próximas jornadas de esta semana. Nada más, es todo, disfruten del día y buenas tardes.